Yo soy ingeniero y los ingenieros lo que hacen es aplicar matemáticas, aplicar física, pero el título mío se llama ingeniero químico y la verdad es que los ingenieros químicos saben bien poco de química. Pero bueno, la biotecnología, yo tengo unos videos, ¿no es cierto?, donde hay unos elefantes y unos orangutanes en África comiendo una cosa que se llama frutas fermentadas y emborrachándose los elefantes con las frutas fermentadas. Entonces ese es un producto de la biotecnología y la biotecnología por lo tanto es mucho más antigua que el ser humano porque antes que existiera el ser humano existían las uvas, existía la levadura que crecía alrededor de las uvas y se producía el alcohol. Pero la biotecnología más moderna, ¿ok?, parte con un químico. En 1850 los egipcios, ¿no es cierto?, fabricaban cerveza, vino, los griegos, pan, hay dibujos antiguos donde aparecen los egipcios fabricando pan y ambos son productos de la levadura. Pero solo en 1850 este químico francés, que algunos dicen que es el padre de la microbiología, pero su profesión era ser químico y lo interesante es que él trabajaba en ciencia básica y en ciencia aplicada y él fue el primero en descubrir que este procedimiento de la transformación del azúcar en alcohol y en CO2, que es un gas, ¿no es cierto?, no era espontáneo. Hasta Pasteur se pensaba que uno ponía azúcar, una solución de azúcar, y espontáneamente se transformaba en alcohol y CO2, ¿ok? Esto es lo que se utiliza cuando se fabrica vino, cerveza, y esto es para fabricar pan. Pero Pasteur descubrió que había algo, un agente que era el responsable de esto, siendo que esto ha sido utilizado por miles de años, y era un microorganismo. Unos años antes, este médico británico, ¿ok?, inventa el concepto de la vacunación. Hay registros de que en China anteriormente ya existía este concepto, pero él observa cómo cuando las mujeres que ordeñaban vacas, ¿no es cierto?, y a las vacas le había dado la versión animal de la viruela, que se llama caupox, cuando venía una infección de viruela no les daba viruela. Y ahí hizo unos experimentos con el hijo de un campesino que le inyectó viruela, que es algo bastante conocido. Pero bueno, luego del año 1928, aquí estamos hablando de lo que se llama biotecnología más moderna, ¿no es cierto?, este caballero, Fleming, ya se le contaminan unos cultivos que él tenía, él trabajaba con una bacteria que se llama cherichia coli, y un fin de semana largo salió del laboratorio, que está cerca de la estación de Paddington en Londres, y las placas donde crecían las bacterias tenían unos pelitos verdes. Los mismos pelitos verdes que si ustedes dejan el pan, varios días, ya sea en el refrigerador o arriba del mostrador, le salen unos pelitos verdes, no se se han fijado. Y esos pelitos verdes son un hongo. Y Fleming llega a su laboratorio y encontró estas placas con estos pelitos verdes, que obviamente estaban contaminadas las placas donde él crecía la bacteria, cherichia coli, y en vez de botarlas, porque estaban contaminadas, él observó que donde había pelitos verdes no había bacteria. Y así es como él fue el descubridor de este hongo, que es el penicillum, que produce esta sustancia química, ¿no es cierto?, que se llama la penicilina. Y Fleming fue a hablar con su jefe, ahí en el laboratorio, ¿no es cierto?, en el hospital donde él trabajaba, y le dijo, mire, yo he descubierto esta sustancia, porque él logró purificar la sustancia, en esa época no existía la cromatografía, o no se conocía, era muy difícil purificar sustancia. Pero él, como buen científico, obsesivo, ¿no es cierto?, insistente, logra purificar una cierta sustancia, que es la responsable de que las bacterias mueran o no crezcan. Imagínense ustedes que hasta el año 28, o más adelante, 11 años, no existían los antibióticos. ¿Alguno de ustedes ha tomado antibiótico alguna vez? Y levante la mano, ¿quiénes han tomado antibiótico? Bueno, ya, en esa época, por eso las familias eran de 7 u 8 hijos, y sobrevivían entre o 4, porque el que le da, ¿no es cierto?, cualquier enfermedad infecciosa, no existía antibiótico. Bueno, lo más entretenido, o simpático, es que el año 28 Fleming le va a hablar a su jefe, y el jefe le dice, mire, jamás los microorganismos se van a poder matar con sustancias biológicas. Se necesitan sustancias químicas mucho más duras, mucho más fuertes para matar, ¿no es cierto?, como las sulfas, qué sé yo, y pasan 11 años desde que Fleming publica su trabajo de la penicilina, y no había ningún innovador, ¿no es cierto?, a nadie que se le haya ocurrido que esto podía ser importante. Solo cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, un australiano que trabajaba en la Universidad de Oxford, Oxford, Flory, dice, mire, tan desesperado, porque en la Primera Guerra Mundial, cualquier persona que recibía un balazo, tenía una herida, se moría, ¿no es cierto?, entonces, Flory andaba buscando sustancias que podían matar bacterias, y llega, descubre, o sea, se acuerda a los papers de Fleming, le pide que le mande la cepa, y ahí producen, ¿no es cierto?, el año 39, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, penicilina en el laboratorio, en unos cultivos muy rudimentarios, así que había un policía en la posta en Oxford que había tenido unas heridas, le ponen penicilina y se muere de un viaje, porque tenía tantos contaminantes que las reacciones inmunológicas fueron muy fuertes, cualquiera dice, esto no sirve, pero en el laboratorio del lado Flory estaba este alemán, Chein, que había salido de Alemania en los años 30, y su especialidad era purificar sustancias, y él la purificó, entonces de ahí en adelante, ya al año 40, se le distribuye la penicilina purificada a los soldados, ¿no es cierto?, que estaban participando en la guerra, y de ahí esto fue un éxito, y el año 45, entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, le dan el premio Nobel, el mismo año que se lo dan a una poetisa chilena, en sus memorias Fleming, se refiere a una poetisa argentina, pero bueno, para él me imagino chileno, argentino eran lo mismo en esa época, pero se lo dan a Fleming, a Flory y a Chein, o sea, al que descubre, y por primera vez también se lo dan a la persona que hizo posible que esto se utilizara, y al que la purifica, bien, de ahí en adelante, ¿no es cierto?, el ser humano empieza a matar bacterias, como loco, y las bacterias no tenían cómo defenderse, ¿ya?, y las bacterias por los años 50, inventaron lo que se llama la resistencia a los antibióticos, ¿ya?, porque las bacterias no pueden formar sindicatos, ¿no es cierto?, entonces tienen que defenderse de alguna forma, y inventaron la resistencia a los antibióticos, y esa resistencia a los antibióticos, no está en el DNA principal, de la bacteria, sino que está en un DNA chiquitito, que se llama los plásmidos, y eso, ese DNA, porque ese DNA entra y sale de la bacteria, ya puede hacer modificación genética transversal, que se llama, que no es solo hereditaria, y esos plásmidos son los que hacen posible, en los años 60, lo que se llama la ingeniería genética, es decir, meterle una bacteria, una chericha coli, el gen de la insulina humana, ¿qué tiene que ver la insulina humana con una pobre bacteria?, pero bueno, hacen posible meterle el gen de la insulina humana, y fabricar insulina humana en bacterias en grandes cantidades, de la misma forma que, no es cierto, si ustedes van por la Panamericana Norte, y ven cristal, ahí se crecen levaduras, ya para hacer cerveza, en tanques de miles de litros, entonces, cuando se le logra colocar información genética de otra especie, como la insulina humana, o una bacteria, entonces la insulina se puede producir en forma industrial. Les voy a mencionar brevemente el instituto donde yo trabajo, porque tiene bastante que ver con lo que les voy a hablar hoy día, que es esta área que se llama Biología de Sistemas, ¿ya?, y les voy a explicar qué es lo que es. Se pensaba que esto era como, aquí dice, Biología, Medicina, piensen ustedes que el Premio Nobel por la doble hélice, ya que los principales son Watson, Crick, pero había, Watson era un biólogo, pero Crick era un físico, ¿ok? La persona que le dan el Premio Nobel por el escáner que se usa en los hospitales, ¿no es cierto?, es un físico, y es un Premio Nobel de Medicina, entonces la interdisciplina es algo muy importante en la ciencia, pero la Biología de Sistemas, que se la llama ahora, tradicionalmente la Biología, por ejemplo, quería estudiar el ojo, entonces tomaba el ojo, lo disectaba en todas sus partes y estudiaba cada una de las partes, esto es lo que se llama análisis de componentes individuales y después iba sumando las distintas partes, pero por lo general, cuando sumaba todo esto, no era lo mismo que el sistema general, ¿ok? Si ustedes estudian el recorrido de una micro en Santiago, ¿no es cierto?, después el recorrido de otra micro, ya, el recorrido, pero cuando uno estudia todo el sistema de movilización de Santiago, si uno suma los recorridos de las micro, ya es un desastre, no sé cómo pasó con el Transantiago, porque además en el Transantiago optimizaron la parte económica y no el tiempo que pasa el ser humano arriba de una micro, si lo querían haber optimizado o minimizado es el tiempo que pasa, ya, y esto es algo, entonces los sistemas biológicos, al estudiarlos en forma genérica, ya, como redes, networks, en inglés significa redes y perdonan que algunas de estas diapositivas están en inglés, pero da lo mismo, las diapositivas son para acompañar la charla, no más, entonces eso es estudiar el sistema en general y lo simpático de nuestro instituto es que no es un instituto de biólogos donde hay matemáticos o un instituto de matemáticos donde hay biólogos, hay de todo y todas las disciplinas pesan igual, los bioingenieros, los matemáticos, los biólogos, ok, entonces bioquímicos, bien, ahora les voy a hablar, voy a mostrar un poco más en la química de proteínas, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado hablar de proteínas, todas las funciones que se desarrollan en los organismos vivos están a cargo de proteínas, la insulina, una proteína, ok, todas las reacciones químicas que suceden en nuestras células que están sucediendo en este momento, ya, hay proteínas que las están, como se dice, catalizando, eso significa que las proteínas estas que se llaman enzimas, permiten que las reacciones sucedan, pero las proteínas no son moléculas simples, tienen estructura primaria, secundaria, terciaria, ¿qué significa? Esto es una proteína, una proteína es una cadena lineal, no tiene ramificaciones, ¿ok? Y cada una de estas pelotitas es lo que se llama un aminoácido, solo existen en total 20 aminoácidos, ¿ya? Y cada uno de ustedes tiene aproximadamente un millón de proteínas dentro del organismo, entonces, solo estos 20 aminoácidos, pero en una secuencia distinta, dan origen a ese millón de proteínas. Entonces, esto es lo que se llama la estructura primaria, que es la secuencia, aminoácido 1, 2, 3, 7, 8, 9, ya, y esta secuencia es la que determina la estructura que se llama secundaria, que puede ser una hélice alfa o una hoja, a ver, y luego la estructura terciaria, porque las proteínas por lo general son como pelotas de fútbol, pero que tienen, son como lo que aparece ahí, y en alguna parte hay una cosa que se llama el cito activo, que es lo que le permite a la proteína tener la actividad, ser insulina o ser otra cosa, ¿ya? Entonces, ahora, las proteínas, si ustedes, ¿no es cierto?, ustedes saben que existe una cosa que se llama la evolución, que la inventó un señor Darwin, ¿no es cierto?, pero que existía siempre, la misma proteína existe en una bacteria, en una levadura, en un gusano, en una mosca y en un ser humano, ¿ok? Entonces, a medida que va cambiando, porque hay una cosa que se llama el metabolismo central de una célula que es la glicólisis, entonces las mismas enzimas existen en la levadura, en las células humanas y en las bacterias, pero a medida que va cambiando la evolución, hay mutaciones, entonces hay ciertos cambios, cada una de estas letras es un aminoácido, y esa es la proteína, entonces la proteína del humano con la de la bacteria tiene varias diferencias y nosotros podemos saber evolutivamente cuán lejos está el ser humano de la mosca, la fruta o el gusano, porque a medida que va evolucionando se producen más mutaciones y eso se puede hacer computacionalmente, ahora, acá está lo que se llaman los nucleótidos, esto es el gen, este gen, cada tres de estas letras es responsable de un aminoácido, entonces G a G, que es la información, los nucleótidos en el gen son responsables de E, A, C, D, N y así, y esta es la proteína, ¿no es cierto?, que es la misma que aparece acá, ¿ya?, ahora, antes de que se hiciera la secuencia del genoma humano, se pensaba que como el ser humano es complejo, ¿no es cierto?, y después de que se descubre la doble hélice, el paradigma es que nosotros somos nuestros genes, ¿ya?, pero cuando el señor Craig Venter secuencia al genoma humano que se pensaba tenía 100.000 genes, ¿no es cierto?, encuentra que el ser humano no tiene 100.000 genes, tiene 30.000 genes, los mismos que un gusano, pero el punto es que la complejidad del ser humano viene después, ¿ya?, por eso la biología del sistema, no somos nuestros genes, la complejidad están los genes, pero hay muchas etapas como vamos a ver hoy día que son posteriores, entonces, eso está claro, y aquí hay dos historias básicamente que les voy a contar hoy día, uno tiene que ver con ingeniería de proteína, ¿qué es lo que es la ingeniería de proteína?, ya sabemos más o menos lo que es una proteína, ¿ok?, y ustedes, ¿no es cierto?, esta es la Antártica, nadie seguramente había visto un mapa como este antes porque uno ve mapas de Chile, de Argentina, pero es increíblemente lo cercano que está Chile a la Antártica si ustedes lo comparan con Australia, con Nueva Zelanda, con Tasmania, entonces, ¿nosotros a qué nos dedicamos a encontrar enzimas en la Antártica?, porque en la Antártica hay seres vivos, hay bacterias, está el famoso krill, ¿ya?, y la Antártica es distinto al trópico, en la Antártica no hace mucho calor, ¿no es cierto?, uno no iría a tomar vacaciones a la Antártica, ¿no es cierto?, salvo que sea un explorador, entonces, la Antártica funciona a baja temperatura, y así es como a nosotros se nos ocurrió buscar enzimas que funcionaran a baja temperatura, ¿ok?, ustedes pueden decir, ¿para qué sirve eso?, bueno, así como cuando ustedes lavan la ropa con un detergente, los detergentes tienen enzimas, ¿ya?, cuando ustedes comen algún alimento, en el estómago hay enzimas que degradan ese alimento, ya sea almidón o proteínas, en las unidades básicas, y esas unidades básicas construyen después las proteínas que ustedes ocupan o los polisacarios, lo que sea, entonces las enzimas en la digestión son un rol fundamental, por eso mismo, cuando ustedes lavan la ropa, si tienen manchas de sangre o de pasto, lo que sea, los detergentes tienen enzimas para degradar esas mismas moléculas y limpiar la ropa, pero resulta que las enzimas que se usan en los detergentes las producen unas bacterias y la temperatura óptima de esas enzimas es alrededor de 50 o 60 grados, por eso hay que calentar el agua para que el lavado sea más eficiente, entonces nosotros dijimos, bueno, si nosotros podemos encontrar en la Antártica enzimas que puedan funcionar a 20 grados, a 15 grados, a 10 grados, sería fantástico, y así es como encontramos tres enzimas, esta es una de ellas, la que mis estudiantes le llamaron en broma la juanasa, ¿no es cierto? Esta es una enzima de Krill, pero hemos encontrado varias que pueden tener una aplicación, esta estructura tridimensional, se hace en un computador, ok, pero por aquí hay una cosa que se llama el cito activo, y como les expliqué, el cito activo es lo que hace que la enzima tenga actividad, que la enzima esta degrade manchas de sangre o de grasa, lo que sea, entonces, ¿en qué consiste la ingeniería de proteínas? Así como Darwin, ¿no es cierto?, dijo que el orangután se transforma en ser humano, todo esto son mutaciones, cuando hay bacterias, las bacterias, si ustedes ponen, tiran bacterias, por ejemplo, adentro un volcán, ya las bacterias, como son muy simples, mutan muy rápidamente, entonces, todas se mueren, pero puede que aparezca alguna mutante que pueda ser resistente a las condiciones del volcán, y así es como se va produciendo la evolución, por ejemplo, esta, que es una enzima X, ¿no es cierto?, si en la posición 166 se cambia este aminoácido por este otro, que son bastante parecidos, la actividad de la enzima, ¿qué es la actividad?, ¿cuán eficiente es para hacer cambia radicalmente, y esto hoy día que se llama, ¿no es cierto?, mutagénesis, o más bien, evolución dirigida se puede hacer en el laboratorio, o sea, en el laboratorio nosotros lo que hacemos, tomamos una cierta enzima, proteína, que tiene, por ejemplo, 600 aminoácidos, ¿ok?, esa es la enzima, y con una técnica que se llama PCR, el PCR copia DNA, el DNA son los genes, ¿ya?, entonces, por ejemplo, hoy en día con PCR ustedes le sacan un pelo, y hay dos moléculas de DNA, y el PCR las amplifica y hace millones de copias, y se puede saber si la persona de la cual era ese pelo es pariente de otro pelo que le sacaron de otra persona, y eso se usa en criminología, en identificar detenidos desaparecidos, en muchas aplicaciones, el PCR copia DNA en forma idéntica, sin equivocarse, entonces, nosotros lo que hacemos en el laboratorio, hacemos PCR, pero con pillería, le hacemos algunos cambios para que se produzcan mutantes con uno o dos aminoácidos distintos, entonces, si tenemos una proteína con 600 aminoácidos, hacemos 3.000 mutantes con cambios totalmente al azar, entonces, la mayoría de las copias que se producen de esas 3.000 copias, son iguales a la proteína original, porque las copias, las mutaciones no tienen ningún efecto, pero hay algunas mutaciones que son cerca del citoactivo que sí tienen efecto, entonces, hacemos evolución, por eso se llama evolución dirigida, nosotros seleccionamos ese par de mutantes que está mejorado, hay algunos mutantes que son más malos que el original, y estos se hacen en el laboratorio, entonces, por eso aquí dice generación, esta es la generación original, después hicimos 3.000 mutantes y encontramos 3 que eran mejores que el original, el doble, y ahí se muestra cuál aminoácido era distinto en la original que en la copia, y esto se va acumulando, entonces, de aquí a acá llegamos a una enzima con 60 veces mejor actividad que la original, y esto se hace en el laboratorio, y por eso se llama mutagénesis, es una mutagénesis al azar, como les digo, pero se llama evolución dirigida, porque vamos seleccionando las más potentes, ahí está el mismo modelo, con el sitio activo, entonces ya tenemos claro lo que es ingeniería de proteínas, es ir tomando una proteína y mejorarla, lo mismo se puede hacer cuando hay un modelo tridimensional y se pueden hacer mutaciones específicas, pero bien, ahora vamos a hablar de esto otro que es la metabolómica, que es una palabra que suena muy raro, pero bien, aquí tenemos, este es un metabolismo básico, esto se llama la glicólisis, que ocurre en todas las células que ustedes tienen en el cuerpo, ocurre en la levadura, ocurre en las bacterias, en el 99% de la forma de vida ocurre esto que se llama la glicólisis, que es transformar cada una, esta es una reacción química, glucosa, glucosa, por eso cada, hay una velocidad, hay velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, ok, de hecho, este es el metabolismo que se llama el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, aquí se genera energía, la célula aquí saca energía con una molécula que se llama ATP, pero da lo mismo, luego aquí se sintetizan las proteínas, ok, este metabolismo que es el de la levadura, hay, B1, B2, hay 80 valores aquí de B, hay 80 velocidades distintas en este metabolismo central, y, esta fue la tesis doctoral, no es cierto, de un estudiante brillante que tuvimos, Ramón González, que hoy día es profesor asociado en una universidad en Estados Unidos, gracias a una tesis doctoral hecha en Chile, que no es trivial, él era un cubano, obviamente, entonces era muy eficiente, si ustedes quieren, entonces, esto pasa fuera de la célula, la glucosa entra a la célula, también por acá aparece el etanol, ya, ahí, ya, esto es la levadura, entonces la levadura está produciendo CO2, como dijimos, el etanol, todas las levaduras producen etanol, si ustedes alguna vez han bebido una bebida alcohólica alguna vez, todo el alcohol que se produce en el mundo, la levadura es la responsable, el gin, el vodka, el pisco, claro, esas bebidas son destiladas después, pero normalmente se producen vino o cerveza, ¿no es cierto?, todas las bebidas que ustedes pueden encontrar, el ron, etc., la responsable es la levadura y ese es el etanol y el CO2 es lo que se usa para el pan o para la pizza, ¿no es cierto?, porque ahí se produce ese gas y la masa de la harina tiene unos ciertos elementos, ¿no es cierto?, que el gas no puede salir de la masa, entonces por eso la masa suba, pero cuando el pan se pone al horno el etanol desaparece, así que no se puede usar con esos fines del pan, bien, entonces, ¿cuál es la gracia de esto que le llama metabolómica? aquí aparece algo un poco complicado, ¿no es cierto?, como acá hay un matemático, yo creo que él lo entiende, pero la base es la siguiente, si ustedes tienen una ecuación algebraica, pueden encontrar una incógnita, ¿ya?, ustedes que esta es la levadura y cada una de estas es una reacción química conocida que aparece en libros de texto que se llama estequiométrica, porque se sabe que A produce 2B más C y B produce medio, lo que sea, ¿ok?, cada B es una reacción o una ecuación algebraica y cuando la célula se está dividiendo de una célula aparecen 2, de 2, 4, de 4, 8, 8, 16, es un proceso constante esto de la división, que ocurre a una velocidad fija, esto es lo que en ingeniería se llama estado estacionario, pero da lo mismo, por lo tanto estas velocidades son constantes, no hay lo que se llama detrás de ella ecuaciones diferenciales, porque es algo constante, y si conocemos entonces y podemos escribir una ecuación algebraica para cada una de estas ecuaciones estequiométricas, ¿ya?, entonces podemos, si podemos medir lo que pasa fuera de la célula, es decir, la velocidad de entrada de A, podemos medir la velocidad de salida de E y la velocidad de salida de F, escribiendo estas ecuaciones algebraicas podemos encontrar B2 y B3 porque tenemos las ecuaciones y esto es algo cuando yo les contaba a los biólogos en nuestro instituto no me creían que yo podía midiendo lo que está pasando fuera de la célula yo puedo decir lo que está pasando dentro de la célula que no lo estoy midiendo eso es la gracia de lo que se llama el análisis de flujo metabólico y el balance de flujo metabólico eso es la esencia de la segunda parte de la charla aquí están las ecuaciones ¿no es cierto? de lo que se llama la glicólisis que era donde bajaba la glucosa cada cual todas estas tienen estequiometría ahí los numeritos no se copiaron muy bien ¿no es cierto? pero son básicamente el ácido tricarboxílico por aquí se produce el ATP entonces uno puede hacer un cierto modelo de lo que pasa dentro de la célula ¿ok? también el ATP donde se acumula la energía pero da lo mismo la síntesis de proteínas entonces estas son todas reacciones químicas y yo lo que mido en el laboratorio es como disminuye la glucosa mientras la levadura se come la glucosa ¿no es cierto? como crece la levadura acumula etanol entonces todas estas son variables que están fuera de la célula que yo las puedo medir carbohidratos proteínas RNA y solo midiendo estas variables que yo he indicado acá puedo determinar qué es lo que pasa dentro de la célula porque todas estas reacciones acá pasan dentro de la célula y una de las cosas que determinamos es que se acumulaba el glicerol esa reacción que no lo estábamos midiendo todo esto lo obtenemos gracias a las ecuaciones algebraicas y cuando fuimos a medir el glicerol efectivamente se acumulaba y ahí es cuando los biólogos dijeron ah este tipo nos está hablando puras leseras ¿ok? entonces todos estos números ahora son reales pero todos estos números están pasando dentro de la célula no los estoy midiendo ¿ok? y eso es lo importante y así puedo determinar cómo funciona el sistema luego hay una técnica que se llama los famosos microarrays que no sé si han escuchado pero los puedo contar porque dicen que con esto se van a predecir las enfermedades analizando esto se llama expresión de genes aquí están los 7000 genes de la levadura o 6871 que son todos los genes de la levadura ¿ok? y esta técnica que hoy día se llama los famosos microarrays de genes esto funciona al revés de los semáforos ¿ok? cuando hay una luz verde quiere decir que el gen está sobreexpresado y luz roja quiere decir que el gen está subreexpresado y esto es algo que se está usando mucho pero la información que da no es tanto como la que le cuentan a uno porque a mí lo que me interesa es cómo funciona la célula ¿ok? las velocidades que les mostré anteriormente y este es el resultado de los genes y resulta que cuando la célula pasa de este estado esta es la masa celular X entonces aquí crece muy rápidamente se va reproduciendo ¿ya? y acumula etanol y luego cuando se consume el etanol crece más lento que acá ¿ok? y cuando y resulta que cuando nosotros comparamos ¿ya? comparamos el crecimiento en etanol que es más lento con el de glucosa nos decía nos dice que los genes están sobreexpresados entonces los genes están expresándose más pero las velocidades son más lentas ¿ok? entonces esto es contrario a lo que el conocimiento empírico diría entonces la conclusión que está en inglés da lo mismo y yo se las puedo contar es que no se puede concluir cómo funciona una célula por la forma cómo se están expresando los genes porque de genes hay que pasar a proteínas de proteínas a la actividad de las proteínas lo que importa es lo que le mostré primero los numeritos en la vida metabólica porque eso es cómo funciona el transantiago ¿no es cierto? o el metabolismo en una célula esto ahora lo estamos utilizando en una aplicación interesante hay una cosa en Chile que se llaman las macroalgas que aquí está un académico John Bushman ¿no es cierto? con una macroalga que en el sur en los mares en el sur crece en grandes cantidades y resulta que la macroalga tiene alginato tiene manitor celulosa y lípido se sabía y esto lo hizo en cierta forma una empresa en Estados Unidos cómo transformar todos estos que son carbohidratos ¿no es cierto? que es como la glucosa unidad a etanol pero no se sabía cómo transformar los lípidos a etanol entonces nosotros haciendo un análisis matemático similar al que les mostré donde hay que tomar en consideración que tiene que haber suficiente ADP suficiente hidrógeno o sea armar el metabolismo de una bacteria sintética ahora en el computador y ese metabolismo que está mostrado aquí que se ve poco pero en el fondo es para que la bacteria también utilice los lípidos entonces estamos fabricando en el computador una bacteria que utilice todas estas fracciones y la transforme en etanol que es el biocombustible pero la gracia que nos dice el computador es que nos dice mire falta ATP faltan distintos productos y una vez que la tenemos optimizada en el computador la podemos fabricar en el laboratorio metiéndole los genes entonces esto pasa a ser una bacteria sintética por decir que primero se fabrica en el computador y luego se lleva a la práctica bien estos mismos modelos en Chile hay una cosa que se llama el cobre no sé si ustedes saben que se produce mucho cobre no es cierto que deja la embarrada en el medio ambiente pero recibimos buenas entradas no es cierto el precio del cobre sigue subiendo gracias a los chinos que fabrican muchos productos que usan cobre no es cierto entonces hay una cosa que se llama la lixidación bacteriana es decir cuando el cobre está presente en alta ley minerales que tienen mucho cobre entonces nosotros podemos producir cobre en forma no es cierto estándar pero cuando ya el cobre se empieza a gastar mucho se produce con bacterias y este es el primer modelo estequiométrico similar a los que les mostré de esta bacteria que se usa en la lixidación de cobre y este fue un estudiante de magíster que había acá alemán que hizo este primer modelo no es cierto por aquí dice por primera vez se hizo un modelo luego y esta es la simulación que hicimos en el modelo que les mostré anterior esto funcionaba para este lado pero en esta bacteria que funcionan con gran acidez a un PH1 o 2 ok y ahora María Paz Merino trabaja con una estudiante de doctorado que se está recibiendo ella hizo el primer modelo de esta otra bacteria que se usa en Chile en la lixidación de cobre entonces acá tenemos puras B1 B2 igual que antes y acá tenemos numeritos porque de esta forma si tenemos cómo funciona la bacteria podemos ver cuáles son las etapas limitantes y cómo mejorarla entonces aquí tenemos una aplicación del mismo análisis de flujo metabólico a algo que es de utilidad para Chile y aquí está un modelo de una cosa que se llama el biofilm donde se hace la lixidación bacteriana son pilas de miles de metros y Álvaro Olivera junto con este holandés que era experto en modelación matemática de biofilm aquí está la bacteria aquí está el precipitado que se forma ¿no es cierto? en el biofilm es un modelo matemático espectacular aquí están las bacterias en la superficie las concentraciones ok todo esto es y obviamente está en el modelo que nos aparecen acá están todas las reacciones químicas de cómo se produce la lixidación bacteriana y una de las gracias de este trabajo no sé si por la calidad del trabajo por lo bonito de los dibujos es que la portada de esta revista que es la principal revista de biotecnología y bioingeniería salió el dibujo del trabajo de Álvaro Olivera finalmente desierto de Atacama hablamos de la Antártica ¿no es cierto? pero Chile si Chile estuviera en vez de ser vertical fuera horizontal no tendría ninguna gracia porque el clima en todas partes sería igual la gracia que tiene Chile es esta diversidad de clima y estamos ¿no es cierto? separados por la cordillera de los Andes entonces también hay diversidad de especies y diversidad genética por lo tanto nuestra atención ahora es el desierto de Atacama y en el desierto de Atacama hemos encontrado unas bacterias espectaculares ¿ok? prácticamente no hay agua hay una alta concentración de sal ¿ok? y hemos buscado drogas anti cáncer y antibióticos porque hay mucha radiación en el desierto de Atacama y prácticamente no hay entonces las mutaciones que las bacterias que se encuentran ahí en la tierra o sea que no hay donde no hay nada ustedes dicen que hay una bacteria aquí ¿ya? y este es un trabajo recién publicado en el 2011 con un grupo de colegas de Inglaterra de una bacteria aislada en el salar de Atacama y una parte donde hay unos flamingos preciosos que aparecen acá creo ahí están ¿no es cierto? esto salió en la prensa recientemente ¿ya? que se llama el salar de Chaxa y ahí del salar de Chaxa aislamos un nuevo antibiótico de Streptomyces ¿ok? y por eso se le llamó la Chaxamicina a este antibiótico ¿ya? y estamos analizando la vía metabólica de esta bacteria para ver para ver cómo se produce este antibiótico esto es algo que se llama células embrionarias o células troncales ¿no es cierto? que producen mucha discusión a nivel ético ¿no es cierto? se pueden usar células troncales bueno lo que se ha descubierto es que hay células que no son embrionarias pero que sí también son troncales y que se pueden usar y aquí nuevamente ¿no es cierto? la vía metabólica de los productos químicos de una célula troncal de rata y este fue un trabajo de un estudiante doctorado y finalmente quizás han escuchado en la prensa que se trabaja en una vacuna contra el alcoholismo ¿ya? en que existe un 20% de la población oriental del este del oriente es decir China Corea Japón un 20% de la población que no puede beber alcohol de hijo de hecho la polola de un matemático muy amigo mío Erick Gólez que es de Antofagasta que es tanto por el lado paterno y por el lado materno de origen chino pero es chilena obviamente no puede probar el alcohol porque le dan reacciones muy fuertes taquicardia malestar vómito etcétera entonces hay gente que casi no prueba alcohol esta mutación también existe en otras personas en la población pero en la población de orientes es más frecuente y en qué consiste que cuando ustedes beben etanol si alguno usted alguna vez ha bebido etanol este etanol con una enzima se degrada a acetaldehído la ADH alcohol de hidrogenas pero esta enzima no es muy rápida y esta otra es mucho más rápida que degrada el acetaldehído acetato y el acetato entra a la vida metabólica en forma normal pero estas personas que no pueden beber alcohol tienen una mutación y no producen esta enzima entonces acumula la acetaldehído y esa es la razón por la cual no pueden beber y está el malestar que les produce que dejan de beber entonces si ustedes alguna vez se han refriado el resfrío es producto de un virus y el virus que no se puede reproducir por su cuenta él entra a las células y usa la maquinaria genética de las células entonces nosotros tomamos un virus le sacamos la información genética del virus y le ponemos una información genética que se llama antisentido es decir una información genética que bloquea la síntesis de esta enzima por lo tanto esta enzima prácticamente no se produce y esto ha sido probado en ratas alcohólicas en Chile créanmelo o no hay una cepa de ratas alcohólicas que las creó un presidente anterior de la academia el doctor Mardone famoso doctor Mardone Restalle estas ratas alcohólicas que beben esta cantidad durante 30 días es decir esto es como si alguno de ustedes se tomara una botella de whisky al día ok gramos de etanol que beben por kilo al día cuando se les inyectaban las ratas con el virus disminuyeron el consumo de alcohol en un 50% entonces el proyecto esto que tenemos en este momento con el proyecto Fondev que ya de un año y medio es probar esto en humanos que no es trivial porque uno a una rata le puede inyectar cualquier cosa obviamente con un ser humano no y en Chile no hay forma de producir este tipo de productos para inyectarlo a seres humanos así que estamos en contacto con un instituto en Brasil que se llama la Fundación Butantan y este es el último desafío eso tiene que ver con células y ahí está hace algunos años yo estaba bastante más joven ¿no es cierto? esto era parte del equipo que hace este trabajo y ahí está el mismo equipo ¿no es cierto? consumiendo el producto de la industria biotecnológica chilena y obviamente discutiendo ciencia así que si hay alguna pregunta al respecto me imagino que habrá muchas pero si hay algo que yo pueda clarificar ¿ok? estoy aquí para hacerlo muchas gracias por vuestra atención aplausos 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 aplausos